Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver cómo ha ido en el Camp Nou el partido de liga entre los culés y la sociedad deportiva huesca, lo último sobre el fichaje de Neymar y alguna noticia más, vamos a ello. ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Vamos antes de ir a la primera noticia a saludar muy brevemente a Santiago de Oliveira y a José Suburú, dos de nuestros seguidores, ahora sí vamos ya sin más dilación a analizar la primera noticia y es que hay cierta urgencia dentro del barcelonismo para renovar a una de sus joyas, a una de sus perlas y la ex moriva. El técnico del Barça, Francisco Javier García Pimienta, del filial del Barcelona B, ha instado a la directiva del cuadro culé a hacer todo lo posible por retener a un jugador al que conoce a la perfección. El centrocampista y la ex moriva comentó su renovación, tenemos que hacer el esfuerzo con los jugadores que tienen nivel y perfil de primer equipo que se lo han ganado, intentamos formar jugadores que lleguen al primer equipo para ir afuera, mejor nos quedamos con lo que ya tenemos. Tienen el corazón azulgrana, quieren ser jugadores del primer equipo y será más fácil que se quede un jugador de aquí que no uno que viene de fuera, así lo indicó al ser cuestionado por Cataluña Radio, por tanto el técnico del filial del Barcelona B que quiere la renovación ya de moriva. Vamos a hablar ahora de esta otra noticia, vamos a ver una opción a bajo coste que tiene la puerta para el lateral izquierdo y es que se trata de Javier Galán, el lateral pacense está siendo uno de los más destacados del Huesca esta temporada y su bajo precio le hará ser todo un caramelo al que varios equipos grandes querrán hincar el diente. Y es que Galán con solo 26 años está destacando en su primera temporada completa en primera división, ya jugó en la segunda mitad de temporada con el Huesca en la 18-19 con bastante acierto y este año está asombrando a todos con sus actuaciones, algo que ha despertado el interés de varios clubes como el Real Betis y sobre todo el Sevilla, quien parece sonar con más fuerza ya que Escudero termina contrato este verano y andan en la búsqueda de un lateral zurdo con recorrido por banda y que se sume con acierto al ataque. Javi Galán no se ha perdido ni un solo partido esta temporada rubricando su año con un golazo ante el Madrid y dos asistencias. Su cláusula de 8 millones supone todo un reclamo para grandes clubes y es que además terminando contrato en 2022 y llegando al caso que el Huesca bajase a segunda, su precio podría ser bastante más bajo que esos 8 millones que marca su precio de salida. Hace ya meses que Junior Firpo demostró que no tiene nivel para jugar en el Barça y le vienen buscando equipo desde el pasado verano. El problema es que pagaron 18 millones por él y nadie puede acercarse a ese precio. Actualmente su valor de mercado es de 10 millones y es uno de los futbolistas que Laporta pondrá en el mercado el próximo verano. Javi Galán sería una opción más que interesante para el lateral zurdo. El Pacense es uno de esos laterales con alma de carrilero que se mueve como pez en el agua en el campo, rápido y con una pierna izquierda tremenda. Tiene en el golpeo de balón su mejor arma, casa a la perfección con lo que se busca en el Camp Nou para esa banda izquierda, liderada por un Jordi Alba que pide a gritos y a un recambio y alguien de garantías que le supla cuando necesita descanso. Como decimos sería una opción a bajo coste para la banda izquierda de la defensa culé y además más que interesante en lo económico, ya que si logran encontrar un equipo que quiera a Firpo y que pague en torno a 8 o 9 millones por él, Galán llegaría por menos de esa cifra así que renovarían la banda izquierda del equipo y ahorrándose además bastante dinero. Por tanto dejamos la opción de Galán para esa banda izquierda. Vamos a hablar ahora del mensajito que le ha dejado Luis Enrique a Jordi Alba tras su convocatoria de hoy. Desde su regreso al banquillo de la selección española absoluta, Luis Enrique no había convocado a Jordi Alba. Las diferencias conocidas y reconocidas que mantuvieron en su etapa conjunta en el Barça ya provocaron que el asturiano contara poco con el lateral izquierdo del Hospitalet en su primera etapa al frente de la Roja y parecía que impedirían al catalán volver al combinado nacional. Su última aparición con este fue en septiembre de 2019 con Robert Moreno en el banquillo. Sin embargo, el gran rendimiento de Alba con el Barça de Koeman que desde que comenzó el año 2021 está mostrando una imagen mucho más competitiva que le permitirá acabar luchando contra todo pronóstico por el doblete en la Liga y la Copa ha llevado Luis Enrique a aparcar el conflicto entre ambos e incluirlo en la convocatoria de 24 efectivos para los partidos frente a Grecia, Georgia y Kosovo correspondientes a la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Por tanto, desentierra la hacha de guerra Luis Enrique. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a hablar del fichaje de Neymar por el Barcelona que tiene nuevo episodio. Y es que recordemos que Neymar abandonó el Barcelona en el verano de 2017 y todavía continúa siendo una de las personalidades más nombradas al hablar de la entidad blaugrana. El delantero brasileño que fichó por el club en 2013 sigue siendo investigado junto al Barça por las verdaderas cifras de su traspaso desde el Santos de Brasil. En esta línea, la cadena SER ha explicado que el próximo miércoles el Tribunal Supremo decidirá si el polémico fichaje de Neymar por el cuadro azulgrana se juzgará en un tribunal de Barcelona o en la Audiencia Nacional en Madrid. La emisora explica que la sala penal del tribunal estudiará a puerta cerrada la cuestión de competencia con los imputados pidiendo que el caso se juzgue en Barcelona y la Fiscalía pidiendo que se haga en Madrid, según replica Mundo Deportivo. La investigación en sí comenzó cuando el Fondo de Inversión Brasileño, DIS, que tenía una parte de los derechos del jugador, denunció que tanto Neymar, sus padres y directivos blaugrana habían negociado a sus espaldas el traspaso del futbolista al Camp Nou para rebajar su parte de la ficha total del millonario fichaje con 20 millones de euros a las arcas del padre de Neymar. En enero del año 2014, pocos meses después de su fichaje por los culés, la Fiscalía de Madrid comenzó una investigación referente al verdadero precio de venta de Neymar desde el Santos Brasileño, ya que tras las pruebas del DIS se dieron cuenta de que los documentos que habían sido presentados ante las autoridades tenían informaciones contradictorias. El caso Neymar provocó que el entonces presidente del Barça, Sandro Rossell, renunciara a su cargo. Un día después de su dimisión, el club reveló los datos oficiales del traspaso, demostrando que realmente se pagaron 86.2 millones de euros por el ariete brasileño y que los padres de Neymar recibieron una suma de 40 millones de euros. Por tanto, sigue coleando el fichaje de Neymar por el Barça. Y ya para acabar, vamos a hablar de Leo Messi que hoy ha vuelto a hacer historia y de la grande con el Barcelona. La leyenda de Lionel Messi en la historia del Barça no hace más que agigantarse conforme pasan los años y los partidos. En este sentido, la misma ha dado otro paso, debido a que el argentino ha alcanzado este lunes, en el encuentro ante el Huesca, el récord de partidos disputados que dejó Xavi Hernández, el cual era de 767. El ahora entrenador del Alsat dejó la cifra en casi 800 partidos jugados tras su adiós al Barcelona en el año 2015, estableciendo así una histórica marca que habla de la importancia que él mismo tiene en la historia del club. Ahora Lionel Messi igualará a quien fue su mejor socio mientras ambos coincidieron en las filas del cuadro azulgrana y posteriormente superará al mismo cuando dispute tan solo un partido más. Esta es tan solo una más de las marcas que Messi ha establecido en su paso por el Barcelona, entre las cuales destacan la de máximo anotador de la historia del club con 659 goles. Ahora, tras debutar el 16 de octubre de 2004 y pasar 17 temporadas en las filas del cuadro culé, el astro argentino se convertirá en el jugador con más partidos disputados en la historia del conjunto culé. Y es que aquí podemos ver en las redes sociales como el Barcelona se ha felicitado por esta nueva marca de Leo Messi, leyendas pone, con esta foto de Xavi y Messi abrazados. Pero además Messi no se ha conformado simplemente con batir el récord de Xavi en el Barcelona, sino que ha anotado dos goles en el partido en la victoria del Barcelona por cuatro goles a uno contra Huesca. Como decimos, con dos goles de Leo Messi minutos 13 y 90 de partido. Anton Griezmann en el minuto 35 y Óscar Mingueza en el minuto 53. Vamos a ver muy rápidamente las alineaciones con Marc-André Ter Stegen en portería, con Óscar Mingueza, de Jomi Lenglet como centrales, centro del campo para Serginho Vest, Busquets, Pedri, Jordi Alba, medias puntas Messi y Diezmann y arriba Dembélé. Salieron durante el transcurso del partido Araujo, Martin Bradwhite, Ricky Puig, Francisco Trincao e Ilaix Moriba. Por tanto, después de la victoria de hoy en el Camp Nou, el FC Barcelona da un paso importante en su lucha por la liga y se pone a tan solo cuatro puntos del Atlético de Madrid con los mismos partidos. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!